La banda de los hermanos Campos, tengo un sombrín de navajeño, porque nos arrancamos con el pie del hecho. El mundo es el empeñero, de generación en generación, Juanito Junior. La señora pegada, Juanito Junior, de poco a lo que viene a hacerle los honores a este ecuador. Un muchachito de la beca se está arrancando y le gusta el pericuero con los que se ven los niños. Se ven que nadie se entendeza. Vamos a ver cómo le va a dar esta primera jugada. ¡Ey! ¡Asegúrenlo, muchachos! ¡Asegúrenlo! ¡Tengan cuidado, muchachos! ¡Hay que asegurar! ¡Ay, que de los paneles! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que hay una que se escuche! ¡Este Juanito Junior, de veras, que trae con qué, señores! Una jugada lucida y un jinete que también trae ahí ya toda la sangre. En la sangre lleva el jaripeo ranchero. ¿Cómo no recordar las grandes jugadas que haría en su momento, Juanito? ¡Porque somos descendencia del rey Tarecuri! ¡Y el jaripeo lo traemos en la sangre! ¡Con orgullo dice! ¡Ya voy llegando a mi rancho! ¡Ya estoy mirando el mal país! ¡Y bien se lo decía su abuelo! ¡Usted trae sangre, Tarasca! ¡Los buenos jinetes se hacen en el rancho! ¡Y qué mejor que en la ribera del lago de Pátzcuaro! ¡Al toro le brinque y aún sigo de pie! ¡Con el sombrero bien puesto! ¡Hombres que no temen al peligro! ¡Selección Riverense de Brian Rodríguez! Tenimos favores especiales. Únicamente te pedimos valor y estrés a parque, a volcar. En la arena de la vida. Esta vida que tú quieres que vivamos. Con el único fin de ganarnos el pan nuestro de cada día. Y divertir a tus hijos. Queremos pedirte humildemente. Que llegado el día de nuestra última monta. Cuando las piernas con todo y espuelas aflujen, nuestros brazos no soportan más el chicoteo del último reparo. Y tú, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Y tú, nos lo digas, dale puerta. ¡Fuera capas! ¡Fuera gente! ¡Venga a los cabezales, mis valientes! ¡Tu monta! ¡La he dado por buena! ¡Aquí se va, señores y señores! ¡Fuera! ¡Aquí se va, señores! ¡Fuera! 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 Y está Luis del Toro, muchachos, vengase de una vez. Y mi espinita de Santa Clara, está Luis del Toro, jínate. Y me gusta escuchar la banda cuando tocas un buen son. Me gusta escuchar canciones que alegra del corazón, muchachos Es la espinita de Santa Clara El despreciado de los hermanos Rivera, vamos a ver De cuecoeros alemán mugre, sí señor, en la primera de la tarde Se te va viendo, pierda de vista El capón de las emociones fuertes El capón de las ofensas, la cajita del dinero El espinita de Santa Clara, muchachos, hay que aprovechar el robo En cuanto tenga la primera, déjame caer los piernos, sí señor Atención a la salida, gente fuerte Cuidado muchachos, se va, se está yendo, sálvate por Dios Es el despreciado de los hermanos Rivera No aguanta el rigor El corazón de los cachos, se va, las pinitas de Santa Clara no aguanta En la pulcanza de este despreciado Todo en la lucha de los hermanos, de la pereza y de la pereza Todo en la lucha de los hermanos, de la pereza y de la pereza Todo en la lucha, todo en la lucha, todo en la lucha Todo en la lucha, todo en la lucha, no deja de fin Y no se llega a más que Nos viene a pelear Hoy como ya vamos ajar En el que se viene a partir Y en el que se muestra no una cinta a la sec En el último momento, ahí voy a llegar Mi nueva vida, Paolo, usted me va a dejar Toda una tradición de jaripeos Vámonos, suena de bonito, hermanos Campos La protección ahí en sus piernas Bien, todo listo y todo preparado Para una jugada de emoción De una jugada pura nombre, sí señor Véngase mi judío alguna vez Lo que se vaya a costar, lo que se vaya a costar Hermano Rivera presente de hoy La mayoría de la índice La mayoría de la jugada Junior de Chihuahua, señores Vaya jugada señores, vaya ejemplar Que llevando aquel cerdo Y no me rió de la su mirada Ya no llores, padrecita No me estés atormentando Y que decir, dirás que hoy Corona, estoy pagando Presentes en el aniversario de la nueva ilusión Del gran elenco Acompañando a los muchachos, gracias De parte de todo el grupo Y del amigo Leoma Listo, 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 listo Es el número tres, es el pollito Rancho los dos compás Los agueridos de Juanito Los cuartantes de C3 En todo el mundo Acá su tierra, la cual su señor Vamos a ver la número tres El gran banquero La tumba al banquerito Estormentando a sus actos de promoción A la fiesta de Gabriel Lidlado Este muchacho Qué bonito suenan los clarinetes A las trompetas Los trombones A las trompetas Los trombones Se llama Pollito de Ojo, arrancha los dos compás, el banquerito de azul con los agredidos de Juanito de Tocoró. No lo pierdan de vista en cualquier momento, saltan aire libre. En cualquier momento se prende la mecha de la musea. Vamos a ver la número tres. En cualquier momento baja la escuela, este muchacho. Hay que aprovecharlo, fíjate, en cuanto tenga la primera de que le caer lo cierro. Ahí es donde el ángel lo baja este todo. Así es el equipo de los Jogos Ganaderos, fíjate. La morales para este muchacho. Parece que se le quite, parece que ahora sí, lo están cazando, lo están cazando. No lo pierdan de vista, mi gente. Es el banquero de acudo. Agárrese muchachos. Se para la vuelta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, está venciendo. El banquero lo está venciendo, muchachos. Hay que acomodarte, muchachos, que chulada. El plan número tres parece que se está llevando la queda. Lo está venciendo el partido de un jugo. Arrancho, un copa, frente y calzado. Ahí está el cabezal que indica la primera queda. Es el pollito rancho, los dos, cuatro, las doles de confianza. Hay que jalarlo para el centro, muchachos, y bájese de una vez. Ya no lo jale, mi vaquero, ya bájese. El aplauso fuerte que se escuche. Y la diana de la va a crecer, vaquero de acudo. Y la diana de la va a crecer, vaquero de acudir, vaquero de acudir, vaquero de acudir. Venga, muchachos. Cuando el huacolote está pelado, hay que cocinar, vaquero. Soñador, escuchemos el ámbito del malo, hermano. Está presente Sanctiloy. Es el aniversario del tropazo Nueva Ilusión. Y aquí lo que se dan un día. Y aquí lo que se dan un día. Auxiliándole para que la punta salga, como deben de salir. Soñador de los fracos, vengan un centro, meten las manos. Hay que buscar el espacio, buscar los claros. Para dejar que el respuelo, hasta donde el hizo el herrero, se se lavó. ¡Escende y suena a los del fracos, que se entrega! ¡Gracias a los del fracos, que se entrega! ¡Gracias! ¡Gracias! que no volverás a verte cariño de mi vida en tu voz de mi son todo amor y sincero creyendo que no me vas viene fascinante de Charagüen y parece que está todo listo así que venga el sonido de una vez mi nueva ilusión arránquese y suénele aquí se prende la rosa y y y ¡Adiós! 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 ¡Fuerza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se confía! ¡Cumplíen! ¡Cormen con tu vida, presidente! Existan meses en el calendario No te voy a negar Yo te lloro por ahí, me ves en ti año Y me sobra color ¡Ya es! ¡Me haces la barra, señor señor! ¡Todo listo! ¡Buenos, degenerito de Chaguanca! ¡Nadios, muriá, capolqués, con las fuentes! ¡Gracias, por habernos Legionado! ¡Me ayudan a la vida, por habernos lugar! ¡Señor, ingenios, estadounidense, Antonio, Ciudadano! ¡Eñor, señor, ingeniero, no, no, no! ¡Eñor, ingenios, decenas, señoras, niñas! ¡Gracias! 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 muchacho hay que tener cuidado señores son todos bravos no 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 este es niño de las ganas salió agresivo este torazo de los dos compas suena la nueva ilusión andale pues compadre con un poquito de susto pero continuamos con ustedes es parte del show compadre así que avanzamos con más temas más música de los mejores bailadores de la región lacustre con un poco un poco más poco más la verdad y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video